¿Qué es la formación emprendedora? El objetivo es formar al estudiante con bases fundamentales para que conozca, para que identifique las oportunidades y pueda plantear soluciones innovadoras generadas a través de un proyecto de investigación que permitan satisfacer esas necesidades que identificamos y poder formular un plan de negocio sostenible. Y rentable en nuestra idea de negocio. ¿Qué es la formación emprendedora? Los documentos que vimos y que aún se encuentran en la plataforma, los documentos que certifican cómo fue ese crecimiento. Nuestra segunda unidad, como está en la plataforma, es identificación de oportunidades y generación de ideas, donde se subdivide en tres temas. Primer tema, generar y analizar una idea de negocio. Segundo tema, formación y emprendimiento. Y el tercero, tiempos de ejecución de un proyecto integrador. Reconocer oportunidades y generación de ideas. Para este tema, es importante identificar las necesidades que se encuentran en una población. Es decir, es hacer un análisis de un sector poblacional, identificar las necesidades que se tienen y desarrollar ideas creativas que puedan llegar a satisfacer las necesidades de dicha población. Para generar ideas, existen algunas técnicas y herramientas que veremos más adelante en el curso. Estas ideas se deben moldear de tal manera que podamos sustentar nuestro proyecto de investigación a través de un plan de negocios sostenible y sustentable económica y financieramente. Tiene como objetivo un factor innovador que debe ser ese diferencial con la competencia y con lo que existe identificado en la investigación. El crecimiento del mercado que debe ser nuestra idea y plan de negocio debe estar orientada a una sostenibilidad en el tiempo. Es decir, tanto a corto, mediano y largo plazo debería ser sostenible. La factibilidad económica debemos identificar cuáles son los posibles clientes, los posibles proveedores, cuál sería nuestro apoyo o músculo financiero para poder apalancar y llevar a cabo nuestro proyecto o nuestro plan de negocios. Tienpos de ejecución debo darle un alcance, en qué tiempo estaré desarrollando mi proyecto y cuáles son esas pruebas técnicas y comerciales que es que debo desarrollar para poder cumplir con los objetivos. De esta manera estaríamos finalizando lo que es la generación y el análisis de una idea de mercado. Muchas gracias.